Bueno, este es el segundo año que Malaika va a hacer su remate en General Ramírez en nuestra feria, el 8 de septiembre a las 14 horas. Y bueno, este año el remate va a ser transmitido por la plataforma Rosgan, donde ahí van a poder empezar a ver los lotes y proofertar para ganar el descuento del 5% del lote que prooferten si es que lo compran. Así que este año, bueno, incorporamos a Rosgan al remate y esperamos tener una buena experiencia como hemos tenido años anteriores. ¿Cuál va a ser la oferta en cuanto a reproductores que van a salir a la pista? Son 40 toros y 300 vientres PC más y generales, entre vaquillones y terneras. Bueno, también se invitan a otros establecimientos. Sí, este año son cuatro los establecimientos, Charles de Guerrero, El Mojón de Mor, se incorpora La Tijereta como nuevo establecimiento y Los Paraísos de Fabián Reyardo, que lo acompaña año a año, que también es el veterinario de la cabaña. Una buena oportunidad de incorporar genética. Sí, por supuesto. Y bueno, todo va siempre de la mano de Pepe Pestalardo, que es el asesor. Bueno, una linda oportunidad de ver y comprar para incorporar buena genética a los rodeos. Sí, por supuesto. Así que bueno, que la gente no se pierda la oportunidad de Profertar, que va a abrir el viernes primero a las 10 de la mañana y cierra el jueves 7 a las 18 horas, todo por el streaming de Rosgan y la página de Rosgan.